Hoy en What a Fact Show tenemos a las reinas de bellezas más estúpidas Es un cúmulo acumulado en todo el tiempo perfecto Los animales más raros del internet Ahora lo sabes pinche gato culero Y un padre cantando Tusa Pero si les pone la canción Pero este video llega gracias a los entrenamientos de San Valentín ¿Qué hay you fucking tube? ¿Cómo estás? Feliz día del amor y de la amistad atrasado El detective Marcus Max hizo un especial de San Valentín Así que después de este video vayan a verlo, está muy bueno Y por favor no te olvides de suscribirte Porque me ayuda a seguir haciendo estos videos Esta semana en las internets Las chicas han estado causando sensación Y no por bailar semi desnudas o por algún tiktok estúpido Sino por la habilidad de las reinas de belleza en contestar preguntas simples Pero esto ya es el colmo Magdalena tu pregunta es ¿Cuál podrías decir que ha sido tu mayor logro y por qué? Muy buenas noches Alcanzar el éxito no es cuestión de azar Es un cúmulo acumulado en todos el tiempo perfecto Considero Muchas gracias ¿What the fuck? ¿Alguien por favor lo puede traducir? Es un cúmulo acumulado en todos el tiempo perfecto Lo que yo creo que estaba tratando de decir Es que alcanzar el éxito no es al azar Es un acumulado de experiencias Y luego todo se va al carajo porque no respondió la pregunta Muchas gracias ¿Qué vamos a hacer con esta flaca riquitix? Pero aunque no lo creas hay peores Porque a esta le van a hacer una pregunta científica ¿Para ti cuáles son las razones por las que estamos atravesando estos cambios climáticos? Buenas noches ante todos Para mí el cambio climático se significa de las hormonas del sol Ha habido mucho calor y mucho frío Pero es por las hormonas del sol Muchas gracias A ti muchas gracias Gracias a ti Candidata ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué demonios? ¿De cuándo aquí el sol tiene hormonas? ¿Acaso está tratando de decirnos que el calentamiento global Es por la culpa del ciclo menstrual del sol? Y puedes ver a todos los demás con una cara What the fuck, nigga? Miren reinas, aprecio mucho su belleza física Me parecen todas hermosas Pero de nada les sirve si no tienen cerebro Hay que ser por lo menos un poco ocultas y saber hablar Porque si no, las van a tratar como una simple decoración Concéntrate tanto con tu belleza física Pero también con tu belleza interna Ahora veamos a esta flaca tratando de entrar a un campo de fútbol ¡Hitshot! ¿Viste cómo salió volando? Parece que le metieron un dropkick ¿Ves? Por eso te digo que la inteligencia te va a llevar muy lejos Muchachos, hace mucho tiempo no tenemos noticias de animales Pero esta semana estamos con suerte porque ha regresado tu sección favorita Los animales más raros del internet Y vamos a empezar con el perro del increíble Hulk The fuck Ese perro no te va a morder Te va a sacar la puta madre ¿Qué le dan de comer? ¿Ricocan con esteroides? Pero aguanta, hay más Como estos perros ninjas Estos perros son un cruce entre Puma y Pastor Alemán Mira ese aire que agarra ¿Qué carajo? Que se los lleven a la NBA ¿Te imaginas estos tres perros juntos? Puedes hacer un ejército de perros mutantes Los gatos deben estar muy molestos con esto Así de molesto debe estar por ver a esos perros Pero debe haber un representante de gatos que los ponga en su lugar a estos malditos perros Como este Pitch slap Fucking gatos Olvídenlo Ya terminó su momento Ahora los perros son los amos indiscutibles del internet Y si no lo sabes Ahora lo sabes pinche gato culero Bueno muchachos este es el video más popular de toda la semana Y es sobre una canción que ya me tiene harto No la aguanto más Es sobre ese señor que es un padre de familia Y lo atrapan cantando la tusa ¿Qué estás escuchando papá? ¿Es en serio que estás escuchando eso papá? Mejor ayúdame yo quiero escuchar rock ¿Qué le haces de emoción si bien que te sabes la canción? Pues es que no entiendo esta madre De verdad me dejan con esa música ¿Cómo iba? Ándale papá Cantas bien bonito y bailas también Ándale ya cántala Te vas a traumar todo y vas a estar bien Pero si le ponen la canción Le da una depresión Pero estoy buscando mi love Mariana Ándale cántala No te chivies Ponte en modo perra ¿Perra? Yo soy perro Mariana Yo soy un pitbull ¿Ah también te gusta pitbull? Ya dame mi emburgues a Mariana ya Ándale Ándale pues Te la voy a dar Ya anda Pero ya Mariana Pero si le ponen la canción Le da Ya pues ya 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 pa A ver aguanta Esa música yo no la escucho Mariana Tú sabes bien que yo no escucho eso Esa música es para Para los Kevin Para los Brian Para los cobradores de letra No sé Y por eso te sabías la canción ¿no? Mariana pues yo estoy buscando mi rock A mí me gusta el rock pesado El verdadero rock El Nirvana Cosas pesadas Oye pa Una pregunta seria ¿Te gusta la tusa? No me gusta la tusa Que te gusta la tusa Que no me gusta la tusa Que si te gusta Que nada Mariana que no me gusta la tusa Que si te gusta la tusa No me gusta la tusa No me gusta la tusa Hasta te sientes como Rosalía Yo me gusta la tusa Parece mensaje La Rosalía Es como si yo dijera Soy el Paquito Yo nací en el 70 Tenemos que mantener Somos rockeros Macho alfa Pelo en pecho Lomo plateado Gargajo al piso Mariana Tenemos ese compromiso social todavía Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Ya, 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 ya Dígame como What the fucking fuck Por favor señor Se nota que usted es un macho alfa Con pelo en pecho Macho alfa Pelo en pecho Lomo plateado Gargajo al piso Mariana No esté haciendo eso Pero si le ponen la canción Tremendo Gatorade No sé qué es peor O el coronavirus O tener a hombres cantando la tusa Por todo el mundo Ya no sé qué hacer Quítenme esta canción De la fucking internet Por favor chicos Respétense Porque el mundo se está poniendo Cada vez Más raro Al igual que la pregunta de la semana Que la puedes contestar En mi Instagram Respóndela después de este video Para salir en What The Fact Show Así que dígame moxitos Que les avergüenza Oh yeah Muchas gracias por recibir a What The Fact Show Como siempre Yo soy Rob Anda A mi Instagram Suscríbete al canal Y dale like Como más Cuando te gustan Nuevo La próxima La próxima La próxima semana Y si no lo sabes Ahora Lo sabes